jajaja 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 Julien, somos una pija y Julien, somos una mierda Julien, así que chupate una pija no lo puedes editar la parte de la jajaja 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 no te voy a poder no me has probado jajajaja ¡Vamos a perro! ¡Sequel! ¡Mikey Wood parece el Kevin Bravo! ¿Viste Kevin? ¿Cómo se llama el tema? ¿Conocen todo ese tema? ¿Me pongo a fijar? Para consumirlo... ¡Si el coreano loco reacciona todo eso! ¡Muy chica de grabar! ¿Cómo puede hacer eso? Me pone gente en un diálogo ¡Perro! ¡Muy chica! Ohy, que buena rima wach ¿Por qué? ¿Cómo vas a ver? ¿Por qué? ¿Cómo vas a ver? ¿Por qué jodas Elia? ¡Graya Feri! ¡Joder! ¡Cabe el riso! ¡La voz que tiene! Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Es que nada de mí Tiene buenas rimas No, no! No ya está, ya está No me importa ahora No me importa ahora El Maidy Mira el Maidy Riggs es grave Lo he hecho ya esta No 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 Pero si ya esta le estoy grabando malito Ya esta Ya esta le estoy grabando malito Ahí Yo tengo una baby que le gusta en casa Tengo una que le gusta en motales y a otra le gusta en el parque de plaza A la puerta le gusta en su cuarto Con ella hay que gastar los cuartos Mandito me dicen lo que tu quieras que el precio a nosotros esta alto Ella la suerte lo es fácil Vale